...que voy a aceptar el avistamiento... ...y así se va a aprobar... ...trabajamos con los planos... ...de... ...perdón... ...indigoteamos... ...y declaramos un pretexto... ...platicamos... ...muy bien, entonces procedemos a la votación... ...nos que estén de acuerdo con la propuesta... ...que se hizo a favor de manifestarlo... ...y levantar la banca... ...hay una realidad... ...pero bien, pasamos... ...al siguiente...